Comienza un nuevo curso en la Universidad de Burgos con una asignatura pendiente que nunca desaparece del temario, el equilibrio financiero. En breve, un programa de la Junta intentará sufragar la deuda. Conseguir un equilibrio financiero, que con la ayuda que acaba de comentar, que es verdad que este trimestre esperamos firmar un plan de viabilidad, un plan de saneamiento, pues esperemos que la Universidad de Burgos entre en una normalidad, que eso es lo importante. La UBU quiere aumentar la cualificación de la plantilla. Se han dotado más plazas de las máximas categorías y está previsto aumentar en los próximos años el número de catedráticos en un porcentaje anual cercano al 30%. Otro objetivo de este curso, la implantación del Plan Bolonia. Comenzamos con la implantación de los grados y no deja de ser una experiencia de la que tenemos mucho que aprender, de la que tenemos que ver cómo evoluciona para, tomando buena nota ya en junio, ver cuáles son los aciertos, cuáles han sido los errores, porque en el próximo curso, 2010-2011, habrá que implantar todas las titulaciones definitivamente y habrá que tener una experiencia acumulada que nos va a servir para seguir adelante. Este año, además, la Universidad se compromete a integrar las escuelas de enfermería y de relaciones laborales y a solicitar medicina y farmacia para el campus Burgales.